El 4, el ácido fluorírico concentrado. ¿Cómo es el ácido fluorírico concentrado? Tiene habitualmente una concentración del 49% en masa. Y su densidad relativa es 1,17 gramos mililitros. ¿Cuál es la molaridad? Esto ya te dije yo, mi truco. Mi truco es pensar que el volumen es a un litro. O mil mililitros. Se puede hacer con factores de conversión. No, no, no son esos factores que no llevan. Pero la profesora a lo mejor te lo sigue con factores. ¿Mientras que te ha resultado bien? No sé, eso depende del criterio de la profesora. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su criterio? Cristóbal. La profesora Cristóbal. Yo qué sé, no, tú sabrás el día de algo, ¿no? No, no te digas así. El tercero yo lo seguía con factores de conversión. Pero si son alumnos, yo no llego a estos servicios. Bastante que me salen así, que no me salen en el curso. Pues ya no hay que satisfecha. O sea, hay un factores de conversión, no, por favor. Bueno, si quedas seguro y... El año que viene que lo va a tener que hacer por factores de conversión para hacer actividad. Ah, tú no vas a coger química. ¿Ah, sí? Bueno, ¿ya está puesto a fecha de conversión? No. Bueno, hay que pillar tú que es por favor. Ya, ya, pero... Tiene que pillar tú. Ya, tú no te preocupes. Te lo voy metiendo un poquito a poco. A ver, ya. Un poquito a poco. Un poquito a poco. Un poquito a poco. Porque, por ejemplo, para esto, la masa es la densidad por el volumen. Combine más... Por ahora, hacerlo así, ¿vale? Esa es la masa de la disolución. Porque la he calculado a partir de la densidad. ¿Vale? Ahora, la masa de soluto es el 49% de 1170. Entonces, siempre igual. ¿Es de este tibio que no se da por factor y lo da por malo? Eh... ¡Oh! ¡Qué mala leche, ¿no? No. ¿Es de este tibio que lo da por malo se hace por un pulmón? No lo sé, yo creo que sí. No, es que yo no... ¿Es de este tibio que no se da por factor y lo da por malo? 533,3 gramos de... De soluto. De soluto. De ACF. Y de aquí calculo el número de moles. ¿Cuánto pesa el flúor? ¡Flúor! 19. No me fío de ti. No, no es nada personal, no me fío de nadie. Pues si es 19. 19, la hice bien. Porque la gente falla, ¿no? Son como los ordenadores. Bueno, los ordenadores con Windows son como la gente. Dios, 22 se comienza a inmolar. Dios mío. ¿Y por qué es la molaridad? Porque el volumen es un litro. ¿Vale? Sí, sí. ¡Chirá! Sí, pero es el que no me sale. ¿Otra vez? Pero usted dice que no me sale coado. ¡Sí, siempre lo mismo! Es que no me sale. No me sale. T se resiste. ¿T se resiste? Sí. T se resiste. Molaridad por volumen. Igual a un litro. Ah, no. Que es que lo está mezclando. No vale esta fórmula. Si lo mezcla no vale. Pero si es que no lo legué. La mezcla. Lo hemos hecho. ¿Ah, sí? Eso lo puedo borrar, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Yo tengo 500 mililitros de este ácido. Y lo mezclo con, ¿con cuánto? Con un litro, dos molas. Pero lo que tengo que hacer es calcular el número de moles de cada uno. ¿Vale? Lo llamo a la esta disonución A y disonución B. Número de moles de A y número de moles de B. El número de moles es la molaridad por el volumen. El litro. Entonces, estos serían 14,73 moles y estos serían 2 moles. Y ahora calculo cuántos moles hay en total. Serían 16,33 moles. ¿Vale? Estos son los moles. Y luego el volumen también lo calculo en total. Serían... No, esto no es molar. Estos son moles. Y el volumen sería 1,5 litro. La molaridad, el número de disolución es el número de moles total partido del volumen total. Ya está. Pero ya sabes que... ¿Cómo sé yo cuando hay que hacerlo así o cuando hay que hacerlo así o cuando hay que hacerlo así? Bueno, porque aquí te dicen la mezcla. Te dicen la mezcla. Cuando te dicen mezcla, es así. Cuando te dicen que cantidad de este hay que coger para hacer otra disolución. Es de la otra manera, de lo de mí, por no sé qué, no hay cuenta. Ok. Ok. Gracias.